Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena. Desde aquí, desde Fuerteventura, desde la tierra de los majoreros y de su patrona, la Virgen de la Peña, le mando un abrazo a todos los tinerpeños deseando que ustedes caminen y que no les salgan llagas en los pies, que sean muy felices y que puedan todos con salud ir a ver a la patrona, felicitarlos por el guía de la Candelaria, ir a adelante a gozar, de Fuerteventura, un abrazo grande y a seguir gozando y disfrutando de esta tradición de la Virgen de la Candelaria. ¡Salud!